Cuando vagábamos solitarios en el tiempo sin preser Cuando hasta el mismo árbol se negaba a compartir su aroma secundado de susurros milenarios Cuando el arroyo lejos entre sombras volví a ser tristeza para matar de ser tan enemigos Cuando vagábamos solitarios en el tiempo sin preser Hubo que rescatar los siglos de la vida Entonces hubo que pelear al filo del machete Entonces hubo que matar al filo del machete Mil batallas ganar al filo del machete que estamos dando al filo del machete Todos los momentos fueron impresionantes. Primero la sorpresa de ver a toda aquella gente sobre uno y después ver que tenían machete, que usaban machete. Nosotros nunca habíamos peleado contra un arma así. ¿Y para usted cuál fue el momento que me dio impresionante? Cuando me di cuenta que no utilizaban el machete como nosotros utilizamos el sable. ¿Y qué es lo que quería decir con el sable? Que no pelean como soldados. Si es que es lo mismo, le tiran un golpe a uno de arriba abajo, que de abajo arriba, que a un costado, y uno no sabe lo que uno va a hacer. Y para ellos nosotros no éramos hombres. Éramos vejuscos, matas, árboles. Y contra eso no hay agrima que valga. ¿Usted ha usado la vallaneta alguna vez? ¿La sabe usar? Sí, cómo no. Pero es que lo que nos han enseñado nada nos ha servido. Para ellos nosotros no somos hombres. Este... ¿Ustedes se supieron defender con la vallaneta o no se supieron? Sí, nosotros como soldados sabemos utilizar perfectamente la vallaneta. Mire, es que usted no entiende. Es que usted no entiende. Le diré que... ...que yo vi cortar una carabina de un solotazo. Cómo uno iba a cortar brazos y piernas y hembros y... En fin. Al lado mío cayeron unos que peleaban junto con nosotros. Tenían heridas hasta de 20 centímetros de profundidad. ¿Y cuánto calculan que duró el macheteo? A mí me parece que... ...que es imposible de calcular. Yo diría que... ...que una eternidad. Yo creo que... ...duraría unas dos horas. Y si le dijeran que duró nada más que 15 minutos. Manuel Milanes Mujica, propietario de Tierras en Bayama. Benjamín Ramírez Rondón, soldado del Ejército Libertador. Dolores Lapiniel Ortega, ciudadano de Bayama. Manuel Antonio Vázquez de Baire, artesano. José García, consuelo de Bayama. Félix Figueredo, coronel del Ejército Libertador. Carlos Jorge Herreros, de Kiguaní, Escribá. Y eso es muy frecuente en los tiempos que corran. Pero mire, nosotros tenemos gran interés en saber su opinión y de la que usted es militar, ¿no? De la duración de esa carga macheteo. Bueno, mire, yo le voy a decir la verdad. En realidad a mí no me parece que sea importante el tiempo de la duración de esa carga. Importante, es decir, lo fundamental son las consecuencias. Y en eso todos estamos de acuerdo. Yo creo que sí. Las consecuencias han sido favorables para esto. Claro, por eso, perdón, yo decía que era difícil una discusión, ¿sabes? Bueno, sí, pero es que yo creo que de todas formas debemos intentarlo porque para eso estamos aquí, ¿no? Podríamos hablar un poco más de las consecuencias. Está bien, ¿no le parece? ¿Cómo no? ¿Por qué no empezamos con usted mismo? A mi entender, hemos tenido algunos logros. Mejor, bastantes logros. ¿Hay alguno más vital que otro? ¿Lo son todos? Lo más importante es que hemos afianzado la rebelión. Perdón y extendido. No solamente se lucha en Bayam. El Camagüey también se ha alzado. Yo no olvidaría eso. Pero la última es consecuencia de la primera. Yo opino como el ciudadano. Lo primero era consolidar la revolución. Y se ha logrado. Y agregaría. De tal forma que ya no hay nada que la detenga. Bueno, yo creo que todo tiene importancia, ¿no? La... ¿Cómo se llama la gente que está afuera? A usted se refiere a la emigración. La emigración ha mandado hombres, armas. Una cosa que es muy importante es que se ha sumado mucha gente. Y... Bueno, creo que hay más cosas, ¿no? Claro que hay más cosas. El decreto de abolición de la esclavitud. Que es para mí una de las cosas más importantes de la revolución en un poco tiempo. Bueno, una cosa trae la otra. En realidad, han llegado hombres de otros países. Cubanos, extranjeros. Que son militares de experiencia que nos pueden ayudar mucho. Lo fundamental es que Bayam permanece en nuestras manos. Siga caer en poder de los españoles, pues nada de esto se hubiera logrado. Por lo tanto, lo más importante es el machete. Sin él hubiéramos perdido a Bayamo. Pero, ¿por qué asombrarse de todo eso, señor? La historia de muchos países está plagada de rebeliones donde se ha luchado con sus herramientas de trabajo. Con hachas, con hoces, con guadañas. Y nosotros hemos usado la nuestra. El machete. Bueno, yo sé que nosotros tenemos un arma y que la sabemos usar. Y que los españoles lo saben y le temen como al mismo diablo. Mire, precisamente aquí tengo un col inlegítimo. Mucha gente lo llama el garantizado por la marca de garantía del fabricante. Aquí tiene el sello. Es de un acero perfecto. Muy bueno. Yo creo que una mujer lo puede emplear perfectamente. Yo he visto como en el campo lo emplea todo el mundo, los hombres, las mujeres. Mire, uno empieza a usarlo desde niño. Luego es como si a uno se le pegara la mano. Y eso es precisamente lo que más temen los soldados españoles. A lo que más pánico le tienen. El mambí y el machete parecen estar unidos. Ser una sola cosa. Ese temor del enemigo y esa arma nuestra son cosas que nosotros vamos a aprovechar mientras exista la lucha. Y la lucha terminará cuando seamos libres. Lo que acaban de ver y oír está sucediendo en el departamento oriental en estos precisos instantes, en los últimos meses de este dramático año de 1868. La hasta ayer, siempre fiel isla de Cuba, está en lucha. Semanas atrás, en los primeros días de octubre, el señor Carlos Manuel de Céspedes, con un grupo decidido, se lanzó a desafiar el poder de España. Tras varias escaramuzas victoriosas y algunos reveses, la naciente rebelión logró su primer gran triunfo, San Salvador de Bayamo, fundada cuatro siglos atrás por Diego Velásquez y una de las más importantes ciudades del departamento oriental y de la isla toda, fue tomada por los insurrectos tras una capitulación española en toda regla. La ciudad permanece aún en poder de los cubanos, convertida en cabecera de la creciente revolución. Sobre ella, convergiendo desde Manzanillo y Santiago de Cuba, han sido enviadas dos columnas españolas al mando de los coroneles Campillo y Quirós. Objetivo de ambas columnas, Reconquistar Bayamo, aplastar la rebelión. El 21 de octubre, la columna comandada por el coronel Quirós entra y se posesiona del poblado de Baire, a relativa poca distancia de Bayamo, deteniendo allí, aparentemente sin explicación, su hasta entonces rápida marcha desde Santiago de Cuba. ¡Gracias! ¡Viva España! 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 Sobre todo para nosotros que venimos de países fríos. Algunos de ellos han necesitado una sangría. También, además, han habido algunas presentaciones de los titulados insurrectos. Estos señores han trabajado arduamente en ese sentido. Ellos, mañana y noche, pues, han estado en esa situación. El señor cura también ha hecho una labor encomiable. De todas formas, los titulados insurrectos están copados. Más tarde o más temprano caerán en nuestras manos o se presentarán. Yo le aseguro que la situación está completamente dominada. Más tarde o más temprano caerán en nuestras manos o no se presentarán en nuestras manos o no se presentarán en nuestras manos. ¿En el departamento oriental? Sí, por favor. No, específicamente yo no decía nada, ¿no? Dígame, señor, yo no tengo el gusto de conocer. ¿Qué está diciendo? Yo explicaba, ¿no? Me dio mucho gusto. Bueno, sí, porque es que yo tengo allá en Marzanillo unas propiedades, pero nada más que eso. No puedo decirle más nada. Más que interés no tiene eso. Óigame, señor, mire, usted no dispensa. Nuestra conversación es privada, ¿entiende usted? No, yo no estoy dando nada. No, pero si no, no significa nada, señor. Nosotros no tenemos nada que decir. Por favor, no se vaya. Yo le pregunto. Es que no tenemos nada que decir con relación al departamento oriental. Señor, está molestando. Usted me hace el favor, es un asiento. No, no me está molestando. Por favor, óigame. Déjeme tranquilo, leí. Yo quiero saberlo, venga acá. ¿Cómo va a estar obligando a mí? Por favor, yo le pregunto. Por favor, yo le pregunto. Y yo hice, por favor. ¿Qué voy a decir, hombre? Mire, yo le pido, por favor, que le diga lo que pide. Yo me gusta la autoridad, hombre, para ver si me deja un asiento. No, no, yo no quiero enfrentar a un asiento. Ángame, señor. Por favor. No me atropelle, ¿no? Óigame, no me atropelle, ¿no? Venga acá, ¿y usted qué piensa? ¿Qué pienso de qué? Sí, sí, que usted piensa. Usted me leó los periódicos. Sí, leó los periódicos, ¿qué quiere usted? Entonces, ¿qué piensa de todo esto? Yo no sé nada, señor, yo sé... ¿Qué piensa del departamento oriental? Lo que está pasando allí. Que hay un alzamiento en Yara, en Manzanillo. ¿Qué hace yo? Que los españoles han enviado tropas para mantener el orden. ¿Qué hace todo eso? Pero señor, ¿qué quiere usted? ¿Qué hace lo que tiene usted? ¿Qué hace todo eso? Dígamelo. Yo pienso que es una consecuencia lógica. Hay muchos que están descontentos con los métodos que sigue el gobierno español en la isla y eso es todo. Pero usted está pregunte y pregunte, ¿y qué es lo que piensa usted? Pero yo pienso que hay mucha gente tranquila aquí, hay mucha gente luchando allá. Fuera de La Habana es más fácil rebelarse. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por razones obvias. Usted no se da cuenta que el poder de España tiene aquí en la capital infinidad de espías, voluntarios, ejércitos, tropas, constantemente vigilando y chequeando la actividad. Entonces usted cree que debemos aguantar, ¿no? No he querido nada. Queremos que aguantar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos esta imprenta, hace años ya. La censura nunca hubiese sido tan rígida como ha estado. La censura, pues, sí, es un poco rígida. Pero bueno, no exageremos. ¿Por qué? Porque la cosa que se imprima ahora, hay que pasarlo por la censura, que antes no era así. No tanto como me estás expresando. Por eso te lo tomas de una forma. Tú tienes miedo porque estamos delante del señor. Bueno, es que realmente no conocemos al señor. Mira, yo lo voy a hablar francamente. Aquí, por ejemplo, si nos trae algún libro, algún escrito, algún mensaje, aquí es un cubano, eso pasa por la censura y no sale a la calle. Y, sin embargo, aquí traen algún libro escrito por un español y la censura lo pasa. No siempre es así. Hay cosas que escriben los españoles que tampoco pasan. Bueno, está bien. Se trata de alguna cosa en contra de la metrópole, en contra de España, de la reina Isabel II, o sabe Dios, pero... ...en esa forma yo no sé. ¿Y por qué usted se ríe? Yo soy empleado público. Y... Aquí, los criollos, tenemos muy pocas oportunidades, porque los mejores puestos los tienen los españoles. Y casi siempre son nombrados desde la península. Así que para nosotros es una situación muy difícil la que tenemos. Y así yo pienso que también la situación de los demás cubanos, los demás criollos, se ha hecho muy difícil. Pero usted es empleado público, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, cállese. No le da vergüenza. ¿Por qué se va a callar? Señor. Oiga, ¿por qué se va a callar? ¿Y usted no tiene miedo a perder el puesto? Bueno. En Cuba, todos tenemos siempre el temor de que podemos perder el puesto que tenemos. Eso es lamentable. Así nunca aprenderemos a gobernarnos. Para nadie es un secreto que este problema de los impuestos... Oiga, ¿qué usted piensa de los impuestos? Que nos tienen ahogados a todos los cubanos. ¿Por qué? No podemos vivir con la inmensidad de dinero que tenemos que dar al gobierno. Señor, mi socio y yo tuvimos un cambio de impresiones en nuestra imprenda. Sí. Vivimos el epígrafe de los impuestos y es insostenible. Insostenible. En particular. Esto no es nada que no sucede en otros lados, ¿no? Nada que no sucede en otros lados. ¿Qué le pasa a usted? Señores, se inventan muchas historias sobre todo eso, ¿no? Todo eso es mentira. No es nada de mentira. Es voz popular. Es la voz popular la que está hablando ya. ¿Qué le parece que son historias? Oiga. Usted ha llegado hace poco tiempo, ¿no? Usted piensa de todo eso. ¿Cómo de todo eso? Sí, maestro. Que se inventan muchas historias, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién vende historias? Es lo que rumora en todo eso, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen ideas? Historias son hechos, ¿no? ¡Ideas de insurrecto! ¡Nosotros tenemos ideas de insurrecto! ¡Nos vamos cubanos si podemos traer ideas de insurrecto! ¡Un momento, un momento! ¡No, ustedes son cubanos de españoles! ¡Usted es un español, es un español de soldados! ¡Usted es lo que tiene que ser! ¡Un 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 ¡un! ¡Un ¡un! ¡Un ¡un! ¡Un ¡un! ¡Un ¡un! ¡Gilita! ¡Sí, Gilita! ¡Un momento! 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 Los arrogantes que son que no dan participación a los cubanos en los puestos de gobierno... Sí. Que noten, los criollos no tienen mando, no tienen nada, se creen dueños del mundo. ¿Y a dónde vamos a parar con eso? Claro. No podemos seguir así, ¿no? Pero hasta ahora todo lo han podido, ¿no? Todos los que mandan. Bueno, por algún día tendrá que terminar eso, ¿verdad? Eso se dice muy fácilmente, ¿pero qué hemos hecho? Nada. No, quizás las cosas cambien ahora con lo que está ocurriendo. Tal vez. ¿Cómo tal vez, señor? ¿Seguro? ¿Cómo tal vez? Claro que seguro, señores. Pero es que ustedes no se dan cuenta de la división tan profunda que hay entre cubanos y españoles, señores. Es insalvable. Además, señor, una cosa. El poder de España está a buscar. Y el que piense lo contrario es porque lo contemplan. ¡No me hayas callado! ¡No me hayas callado! ¡No me hayas callado! ¡No me hayas callado y no me hayas callado! ¡No me hayas callado y no me hayas callado! ¡Quiero caer otra vez en lo mismo! Es que no voy a olvidar el movimiento de Carlos Reyes. Yo acabo... Acabo de tener... Ya estamos cansados. Y desde el audio ordena... ¡Uni insulta una relación a la española! Bueno, pero hay algo que hacer... Nosotros también podríamos hablar de integridad nacional. Los españoles en el poder. Así sí podríamos convivir. No en las condiciones en que estamos ahora, ¿eh? No asistir a los españoles. Sin embargo, siento de manera bien distinta. Como cubano. Mire, lo que hace falta es irse para la manigua. No puedo decir algo. ¡Déjenos hablar, señor! ¡Déjenos hablar! ¡Sí, señor! ¡Ya tenemos que desacudirnos al yugo español! ¡Responemos la experiencia que tuvimos en el café! ¡Nada de eso! ¡Tenemos que desacudirnos al yugo español! ¡Ya no podemos continuar así! ¡Ya han ofrecido mejoras y reformas muchas veces! ¿Y qué hemos obtenido? ¡No estamos acá! Es cierto. Algo definitivo eso, ¿no? ¡Inclaro! ¡Señores, los voluntarios! ¡Señores, los voluntarios! ¡Déjenos! ¡¿Qué parís se han hecho esta reunión ustedes aquí?! ¡Qué es lo que se nos lleva a esto?! ¡Tenemos la trabajo! ¡Vámonos! ¡Déjenos! ¡No te lo se vayan a caos! ¡Vámonos trazos aquí! ¡Pámonos! ¡Lo se nos deja a caos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué pudiera hablar un poquito de nosotros? Le digo que por causas conocidas, dolorosamente conocidas para todos. Este documento puedo expresar mejor que yo. Perdón, yo lo que quisiera es oír los propios bravos y leer el documento. El documento lo podemos ver más tarde. Si lo quisiera oír, saca todos los propios bravos. Bueno, si usted lo prefiere así, pues... Estamos hartos de opresión, de que los gobiernan a pagos. Yo creo que esa es una razón suficiente para revelar a cualquiera. El pasado 9 de septiembre existe en España una revolución de tipo liberal. ¿Ya cree que ese cambio no debe afectar a los hechos de Cuba? ¿En qué sentido? La verdad es que quizás ellos propicien un arreglo. No, el único arreglo posible con España es en base a nuestra independencia. Además, todos conocemos la inestabilidad de los gobiernos españoles. Mire usted, si permanecemos como parte de los dominios de España, estamos dispuestos a esos constantes cambios. Y además, tendríamos que aceptarlos todos, buenos o malos. ¿Eso responde a su pregunta? Sí. Yo le quisiera saber, para conseguir lo que usted va a hacer, ¿no es así para medios de tipo pacífico? ¿Medios pacíficos? Si existieran, no estaríamos aquí. Permita. Señor, nosotros no somos asesinos. No nos gusta matarlos. Por supuesto, tampoco nos gusta tener que morir. Pero es España que nos ha obligado a ellos. Explique con más detalles su opinión. Bueno, explicar nuestra historia, que es un poco larga, ¿no? En tiempo y corta en edad, sería un poco aburrido. Pero yo le diría a usted, que desde que llegó el primer español aquí, siempre se luchó por la libertad. Por la opresión que hubo aquí, por la injusticia que hubo aquí. Muchos ilusos, cobardes, creyeron que portándose bien y siendo obedientes, podrían encontrar los cambios en la sociedad. Pero no fue así. Y otros, los que económicamente pudieron, pues claro, pues en las cortes y por concesiones de amigos lograron aquella justicia. Pero solo recibieron engaños. Entonces lo que queremos es reformar ese engaño. Queremos nuestra libertad, por cualquier medio, aunque sea con sangre. Podríamos añadir muchas razones más. En cualquier momento, podemos ser deportados, encarcelados, o peor, fusilados por una comisión militar que funciona perennemente y que desde luego no existe en España. Entonces ustedes no aspiran a recibir el mismo trato que el resto de los españoles. Como si fuéramos a una provincia de España. Sí. Somos cubanos. Jamás. El que aspire a eso no es nada más que un traidor. Aspiramos a gobernarnos y la tutela de España. Somos cubanos y podemos darnos nuestras propias leyes y establecer la igualdad que jamás podría establecer España. No, además, estamos muy separados de España. Separados por la distancia, por los intereses. Nuestra revolución no puede tener los mismos intereses que la revolución de Cádiz. No queremos ser una provincia de España, ¿entiendes? Nosotros luchamos por ser soberanos e independientes. ¿Qué sería la población de la perda en el caso de un y dos comunes? Hay que distinguir entre dos clases españoles. Los que viven en Cuba y aceptan el nuevo estado de las cosas. Y los que no viven en Cuba, sino medlan en ella, colaborando con el régimen colonial. Los primeros recibirían idénticos tratos que los cubanos. Es que nosotros no luchamos contra los españoles. Nosotros luchamos contra el gobierno de España. Y todo español que esté de acuerdo con esta guerra será considerado un cubano más. Y aquí hay uno yéndonos. ¿Es verdad, Mario? Yo nací en España. Pero me he arraigado aquí que, bueno, ya me siento como un cubano. Y causa la misma de ellos. ¿Por qué? Pues por sentido de justicia. Todo buen español en España ha luchado por la libertad. ¿Por qué no habríamos de hacerlo otro? Sí. ¿Quisieras saber su opinión sobre eso? ¿Mi opinión sobre eso? Bueno, que como él, hay muchos que están de nuestra parte. Un machete hubo de ser. ¿Quién irrumpir en la nada? ¿Quién irrumpir en la nada? ¿Y cien machetes, cien alas volaron a donde? Pronto se pudo saber de las glorias alcanzadas. Y como polvo rechada que no detiene su fuego, miles de machetes nuevos luchan en su tierra amada. Coronel Piros, ¿pudiera usted decirnos algo sobre los planes enseguida? Despejar el camino hacia Bayama, establecer contacto con las fuerzas del Coronel Campillo. Observar el movimiento de la zona, tranquilizarla sobre todo. Y dejar alguna fuerza en retaguardia, para su tranquilidad. ¿Ha participado en algún encuentro? Bueno, nosotros no precisamente. Nosotros nos mantuvimos en la retaguardia. ¿Y en qué opinión entiende usted de lo que está sucediendo? No entiendo su pregunta. Quiero decir que en qué opinión de lo que está sucediendo, de la realidad usted cree que tenga fuerza. No, no señor. ¿Y estos civiles se vienen con usted? Son pobladores de la zona. ¿Quién quiere venir con nosotros para no verse expuestos a la represalia de los bandidos? A mí me trae la fuerza. Yo vengo como prisionera. Bueno, teníamos noticias de que eran miles de alzados. En realidad, solo hemos sido atacados por pequeñas partidas, con palos y piedras. También rechazamos a otra partida cerca de aquí, en un lugar llamado... No recuerdo el lugar. Venta de Casanova. Venta de Casanova. Pero por lo demás, sin novedad. Si son tan pequeñas las partidas de insurrectos, ¿por qué semejante decirle la fuerza? Bueno, primeramente ya le dije que teníamos noticias, que eran miles los insurrectos que nos esperaban. Además, y a pesar de eso, solo trajimos 700 hombres. Nosotros no podemos permitir ninguna acción que ponga en peligro la integridad nacional. No podemos permitir tampoco que una cabilla de fascinerosos, bandoleros, sin dios ni ley, perturben la tranquilidad en estos momentos que tanto la necesitamos. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que dice usted? ¿Qué es lo que dice usted de la creación en el pueblo de Baix? Bueno, que hemos sido muy bien recibidos por la población. Mis soldados se han portado como dignos representantes del Ejército Español. Estoy seguro que no habrá queja de ninguna índole. Además, la población ha comprendido que hemos venido en misión de paz, como amigos, guardianes del orden de sus vidas y sus haciendas, y para restablecer el orden que se ha querido perturbar. Cuando llegaron los españoles, empezaron a saquear las casas, y se llamaron a todos los hombres. A nosotros nos dejaron sin nada. ¿Era con todo el mundo? Solamente con los cubanos. ¿Estás segura de eso? Sí. Por lo menos, a los cubanos solamente los voy a atacar. No me empiece. ¿Vale? No me empiece. No me empiece... ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Se encontraron con unos españoles. A ellos se preguntaron que por qué se vestían así. Y a ellos le dijeron que por qué. Que ellas eran cubanas. Y querían diferenciarse bien de las españolas. Las atacaron, las obligaron a salir del pueblo. Les dijeron algo, les hicieron algo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 La columna española que, comandada por el coronel Campillo, avanzaba desde Manzanillo para atacar Bayamo. El encuentro tuvo lugar en las márgenes del arroyo Babatuaba y el triunfo coronó el heroico esfuerzo de los nuestros, ya que después de varias escalamuzas, la corneta enemiga tocó retirada, tomando después la columna española el camino de regreso a Manzanillo. El enemigo, en su vergonzosa fuga, bien para ocultar sus bajas o con objeto de infectar la población, haciendo declarar una epidemia para nuestro perjuicio y de todo el vecindario, arrojó numerosos cadáveres en los pozos y excusados de las casas, sin miramientos a la humanidad y al cristianismo, a la higiene o salubridad pública, procediendo como salvajes y no como hombres que han recibido el bautismo y el santo óleo de la cristiandad. Los españoles, para así protegerse desvergonzadamente, se llevaron como rehenes a ciudadanos pacíficos y entre ellos, a algunas mujeres. Este triunfo nuestro echa por tierra las esperanzas españolas de atacar Bayamo, ya que de las dos columnas enemigas que amenazaban la ciudad, resta sólo la que permanece posesionada de baile al mando del coronel Quirós. Con esta victoria que viene a unirse a los frescos laureles conquistados en Bayamo y otros puntos de la región, menguan también las esperanzas enemigas de batir a la revolución, que demostrando su pujanza, terminará por arrojar de nuestra patria al odiado poderío colonial. ¡Gracias! 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 Bayamo, entre el 20 y el 24 de octubre. La ciudad en poder de los cubanos trata de organizarse como cabecera que es del territorio insurrecto. ¿Puede contestar una pregunta? Depende de... ¿Puede de que los cubanos van a deber esta guerra? Bueno, de estas cosas yo no sé mucho, pero imagínese, yo tengo seguridad que sí. ¿Qué sucederá cuando tengamos que enfrentarnos a las tropas españolas? Es un ejército regular, organizado, con disciplina, como oficiales que tienen experiencia. Inclusive, es reciente la guerra en España. Entonces, ¿qué pasará? Tenemos muy pocas armas. Solamente nos dará el triunfo, claro, la disciplina, la organización, los jefes que surjan en la lucha. Para mí, igual que para todos los cubanos, debe ser así, algo muy emocionante y de verdad apasionado el estar en algo tan digno y tan puro como es la revolución. Y es por eso que... ¿Y usted cree que van a ganar la guerra por algún motivo determinado? Más que nada, por su valor y por su apasionamiento pudiera llamarlo. No hacemos nada con tener el poder establecido, ya lo tenemos. Tenemos gobernador, alcaldes, hasta concejales, pero tenemos que hacernos militares, porque nunca hemos sido militares. Y ahora hay que hacerlo. Una vez seamos militares, entonces sí será decisivo la pasión y los ideales para el triunfo de nuestra causa. Yo creo que una victoria se obtiene en el frente, no así con altimañas de una parte hacia otra. ¿Pero se peleó en Babatuava o no se peleó? ¿Se peleó en Babatuava? Bueno, yo creo que no se peleó en Babatuava, porque no podemos estar de siempre dependiendo de un acto de suerte o de casualidad. ¿Usted cree que se peleó en Babatuava? Yo sí creo que se peleó en Babatuava. No, no hubo un enfrentamiento. Ahí engañamos a los españoles. Eso cambia la cosa. Ahí nos encontramos con una tropa española que nos superaba a nosotros de nombre. Nosotros éramos alrededor de 500, ¿no? Sí, 500 más o menos, pero que ninguno tenía armas. Entonces lo que hizo el general Modesto Díaz fue darnos varas y palos para que los españoles creyeran que teníamos armas. Luego nosotros pasamos por delante de ellos, pero a cierta distancia, ¿no? Tratando de que ellos no pudieran ver mucho. En definitiva, los españoles salieron huyendo. Nosotros ganamos, igual que ganamos aquí. Yo creo que debían enfrentarse como se enfrentan los ejércitos, frente a frente y guerreando como se debe guerrear. Pero en la guerra todo es permitido. Yo estimo que muchos de esos oficiales nuevos no saben ni siquiera lo que es la guerra. Pero es que no sé por qué se da el nombre de oficiales. Nada más eso hubieran tenido nada que había que ver con los militares. Sencillamente se ha formado una rifa de grado. Pero hay quien le molesta que haya en nuestro ejército oficiales extranjeros. Pero si no tenemos con bastante experiencia aquí en Cuba dispuestos a luchar por la independencia, tenemos que buscarlo donde sea. Donde estén los oficiales, ahí los buscaremos. En definitiva, nosotros los cubanos lo que necesitamos para ganar esta lucha heroica que estamos llevando a cabo contra los españoles es esto. Muchos fusiles. Y si nos faltan los fusiles, entonces utilizaremos piedras, palos, machetes. ¿Cree usted que el machete sirva para combatir? Bueno, yo no sé. Yo creo que sí. Hay algunos que se baten en duendes. El día de la toma de Bayam, a unas poquitas calles de aquí, nos batimos a machetazos contra los lanceros del comandante Guajardo. Y al propio Guajardo por poco le arrancan la cabeza un machetazo. ¿Usted cree que el machete sirva para combatir? No, es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa. No, es lo único que tenemos. Machete, macón, quimbo, cuchillo de monte o ciega, mocha, calabozo. Es una espada pesada y recta por lo común, con mango de asta y sin guarda. De fino corte de un lado, que se hace corvo para acabar en punta. El duro recaso es cuadrangular y recto. Los cubanos usan el machete tan frecuentemente que lo hacen con elegancia y maestría. La destreza que todos los naturales del país tienen en este utensilio no procede de otra cosa, sino que desde su más corta edad lo están empleando y viéndolo emplear. El machetazo más efectivo es el que se tira hacia arriba, chapodándolo verde erizado de púa, tumbando las ramas densas y extendidas. Es labor tan áspera y habitual que desarrolla una fuerza muscular extraordinaria y cierta destreza en tirar el golpe con esa cuchilla en rápido vuelo hacia arriba. Para ahorrarse esfuerzo desusado se le tiene siempre cortante como navaja y se procura que sea capaz de rajar y hendir con el tajo, ágil y hondo, como un cuchillo ligero. ¡Gracias! Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¡Ay, que vamos a baile, compadre! El español está en el baile, nosotros vamos a sacarlo de allí. ¿Tú sabes cuántos hombres tienen los españoles? No, no sé, no. ¿Y son gente del mismo baile o vienen...? No sé, creo que no. Es la columna española que viene desde Santiago. Quieren tomar a Bayamo y nosotros se los vamos a impedir. ¿A qué distancia más o menos en cada baile? Una a tres legumes. ¿Y en qué tiempo más o menos hasta corre esa distancia? Seis o siete horas. O sea, ¿qué hora llegarían más o menos? Calculo que a la mala sed. Bueno, experiencia tiene que tener. Como yo te decía, él perteneció ya al ejército de su país. Y según yo tengo entendido, allá ha habido bastante guerra. Eso fue cuando José Joaquín Palma, el poeta, andaba por Bayamo reclutando gente. Entonces se presentó el hombre. Tenía un deseo terrible de pelear. Y entonces le pidió que lo dejara ingresar en la fuerza. Él no es cubano. Es dominicano. Pero hace años que vive aquí en Cuba. Él formaba parte de la reserva del ejército español en su país. ¿Dónde fue lo que pasó? No sé. Parece que tuvo algún problema con alguien y lo dejó. Y entonces vino para acá. Bueno, dicen que él abandonó el ejército de su país por el problema de la anexión de España con Santo Domingo. Vaya, que yo prefiero que nos gobierne, que nos mande. Sea un cubano, no un extranjero. ¿Por qué? ¿Tiene de confianza? No, de confianza no. ¿Quién quita que un día a ese hombre le le dé la idea de vaya, de dar el brinco? Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque él es un hombre que no hubiera dejado su casa para venir aquí a pelear y estoy seguro que vaya, que él es un hombre de ley, porque yo lo he visto. A mí me parece que es para hacerle un engaño al amigo. Cuando me mandaron ensillar los caballos, ¿para mí qué le vamos a hacer un engaño a él? La idea no es del general Mármol, según me han dicho, sino de un coronel dominicano. Creo que se llama Gómez. Él tiene unos 30 años, más o menos alto, pelo negro. Tiene ojos de gavilán y cara de gavilán. Y monta tiesos caballos. Bueno, él tiene una finca por el Dápido. Y allí se dedica al cultivo él mismo. Palma lo hizo sargento y lo mandó con Céspedes. Entonces, Céspedes a su vez lo mandó aquí con Donato Mármol, con una carta y con los grados de coronel. Dicen que en Santo Domingo se pelea con el machete en los combates. Así que yo creo que él debe tener buena experiencia en eso. Cuando Donato Mármol leyó la carta, dijo, para mandones sobramos. Gracias que su suegro, Toñito Milanes. ¡Denicio! ¡Dígame! ¡Dentense acá! ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Nada. Perdón. ¿Por dónde iba? Por lo de la carta de Toñito Milanes. O sea, cuando me dijo lo de Toñito Milanes. Ah, sí, sí, verdad. Su suegro, Toñito Milanes, le dijo que, en definitiva, nosotros no sabíamos ni jota de guerra. ¿Cómo es verdad? Y que Gómez sí tenía experiencia, por lo que le dije anteriormente. Óyeme, los cuatro o cinco hombres que mandaste llamaron. También. ¡Vamos, cinco hombres! Perdón. Sí. Lo de Mármol, cuando le dijo que contuviera la columna española. Ah, bueno, sí, le dijo que contuviera la columna española esta que viene sobre Bayam. Y que, además, le dijo que estuviera a la vanguardia y le ofreció doscientos de sus mejores hombres. Bueno, él cogió solo a cuarenta hombres. Y casi todos eran conocidos suyos. Gimnazo Baque, los hermanos Riera. Miren, ahí va. A matar o a que lo maten. Así marcha este soldado de la vida. Por arma lleva un machete. Por tiempo la despedida. Son cuarenta hombres de filo. Cuarenta palmas negadas. Son cuatrocientas razones de matar al enemigo. Son cuarenta hombres de filo. Cortando el aire y la carne. Son la voz contra el silencio, verdades contra mentiras. Verdades contra mentiras. Verdades contra mentiras. Los insurrectos preparan una emboscada decisiva para la defensa de Bayamo. Las fuerzas del general Donato Mármol ocupan el lugar conocido como Venta del Pino, a poco más de un kilómetro de Bayre. El coronel Máximo Gómez con su gente se sitúa entre ambos puntos. Resta solo hacer salir de Bayre a las tropas españolas de Quirós. Como un cebo tendido, Mármol hace notar su presencia. Se deja ver. Veinticinco de octubre de mil ochocientos sesenta y ocho. En las últimas horas de la mañana tendrá lugar la primera carga al machete. En las últimas horas de la mañana tendrá lugar la primera carga al machete. En las últimas horas de la mañana tendrá lugar la primera carga al machete. ¡Claro! ¡Dosotros! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!